La cacería de reliquias La cacería de reliquias es un evento bastante importante y conocido dentro de la comunidad de Mortal Kombat Mobile Ya que este evento nos da la oportunidad de conseguir un diamante totalmente gratuito Si, como escucharon, un diamante gratis Y para conseguir este Shao Kahn de diamante solo necesitas hacer una cosa Conseguir los suficientes fragmentos para revivirlo Los fragmentos se consiguen, como ya sabrán, en la torre de Shao Kahn y también en este evento Ya que como cantidad máxima vas a poder conseguir unos 42 fragmentos de Shao Kahn Pudiendo así revivir a Shao Kahn aunque sea una vez Y acá en pantalla les voy a enseñar los fragmentos necesarios para revivir a Shao Kahn las veces que quieran Así que necesitan 27 fragmentos en total para revivir a Shao Kahn una vez Y después para fusionar a Shao Kahn a más fusión obviamente van a necesitar aún más fragmentos Así que yo les recomiendo que empiecen ya a ahorrar fragmentos Así pueden tener a su Shao Kahn a mayor fusión Y ahora si llegamos a la parte más interesante, la parte más importante por así decirlo ¿Cuándo va a comenzar la siguiente cacería de reliquias? Bueno, déjenme decirles que ya tenemos fecha oficial de este evento La cacería de reliquias va a comenzar oficialmente el 5 de agosto de 2022 Y sí, obviamente no va a ser en 2023 Y tiene una fecha de finalización hasta el 12 de agosto Siendo un total del evento de 7 días activos Así que sí gente, unten la mayor cantidad de fragmentos de Shao Kahn posible Para poder revivir a Shao Kahn la mayor cantidad de veces posible, hacerlo más fuerte Y bueno, hasta acá yo el video, espero que les haya gustado y les haya servido la información que les di Y bueno, denle like, comenten, suscribanse para tener la mayor cantidad de subs antes de fin de año Y bueno, me despido, espero que tengan un lindo día o linda noche, depende de donde me vean Y bueno, nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Chau!